Raúl de los Santos Palomera, presidente de la CASP en Nayarit, dio a conocer que como consecuencia de las inclemencias del tiempo y en estos días pasados provocó el desplome del puente que comunica el estado de Nayarit con Nuevo Yarta, el transporte público se había afectado con una disminución de 15% a sus ingresos. Sobre el tema, de los Santos dijo... Pues mira, de un otro modo nos afecta, tenemos un 10-15% abajo nada más, no más de ahí. ¿No golpeó por qué temporada baja? Si hubiera sido temporada baja te diría que tenemos perdido el 50% de los ingresos. Son 330 unidades, son 600 trabajadores en total. Además el presidente de la CASP en reconoció la agilidad de los trabajos que han venido realizando los tres niveles de gobierno en la colocación del nuevo puente en el municipio de Bahía de Banderas, esto con el único propósito de reactivar la economía entre los trabajadores del volante de Bahía de Banderas lo más rápido posible. Sin embargo, el trabajo que ha venido teniendo el gobernador, el presidente municipal, el DST, han dado agilidad a los trabajos. Yo he notado que la correlación de los tres niveles de gobierno ha mejorado mucho y yo creo que tenemos que seguirle así unos 6-7 meses más y aceptando la expresión natural.